Bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del malus doméstica. Cuidemoselplaneta.org. Hoy te vamos a hablar del malus doméstica. En el siguiente video podrás descubrir las características que definen a esta planta, así como sus múltiples beneficios. No te lo pierdas. Los manzanares tienen peculiaridades como el tamaño, los colores, las variedades que lo hacen una planta única. Tiene su origen en Asia Central. Resulta una planta mediana, por lo general de 12 metros de altura. Su copa es redonda con una gran cantidad de ramas. Presenta hojas redondeadas, flores que abren sus pétalos en la primavera y manzanas que suelen madurar en el otoño. Los colores varían. Existen pétalos blancos comúnmente veteados de rojo o rosa. Los campos de manzanos se construyen plantando plantas de 2 a 3 años. Es común que se adquieran de los viveros, donde se cultivan medianamente injertos. Las semillas se dejan crecer durante un año y cuando la nueva planta está lista, se injerta en un terreno destinado para ello. La malus doméstica necesita de cierto resguardo del viento. Pueden desarrollarse en una extensa variedad de suelos. Sin embargo, crecen mejor en suelos arenosos con drenaje. Si vas a comenzar la siembra de esta planta, es bueno que lo hagas en sitios con ventilación para reducir el deterioro de las manzanas por congelación. El lugar donde se siembran debe crearse lo más superficial posible. Con ello se evita el deterioro de las raíces. Cuidado con la maleza. Apartala del manzanal por lo menos dos pies con productos de cobertura vegetal. La forma de regar la planta depende de muchos aspectos, entre ellos la frecuencia de las lluvias y el tipo de suelo. En la tierra que es arenosa se requiere más que en la arcillosa. Se puede llegar a necesitar hasta 50 galones de agua en cada planta grande y hasta 10 en las pequeñas, con una frecuencia de 7 a 10 días. Los manzanales más jóvenes deberán podarse para confeccionar una estructura fuerte. Si vas a comenzar a podar la planta, convendrá que las ramas te queden perpendicularmente al tronco. La poda resulta muy útil para eliminar las ramas muertas o enfermas y se mantenga el árbol saludable. Para obtener manzanas maduras de manera natural, deberás mantenerlas en el árbol hasta que alcancen un color y un tamaño óptimo. Los frutos también podrán madurar en el refrigerador. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!